¡Suscríbete al canal! Perfecto, profe. ¿Cuándo regresa a El Salvador? En la primera semana de enero. Ok, perfecto. Bueno, profe, queremos platicar con usted quizá en dos etapas. La primera, hablando un poco de la Copa del Mundo, ¿verdad? Es un evento importantísimo, queremos conocer su opinión y después agenda selección para el próximo año. Partiendo con Qatar 2022, profe, Argentina campeón. Sin embargo, vemos que hay personas que le están quitando méritos al título levantado por la albiceleste porque hubo muchos penaltis desde el inicio hasta el final. ¿Qué opina usted de esa opinión? Mira, yo creo que haciendo un balance de la final de ayer, yo creo que Argentina merecía ganar. Por 70 minutos, Argentina fue mejor en todo aspecto, en el volumen de juego, en la agresividad, en la táctica. La mejor línea de ellos fue la defensa de Argentina. Creo que después del partido que ellos perdieron contra Arabia, lo único que hicieron fue reorganizarse y creo que fue lo mejor que ellos tuvieron defensivamente. Entonces, pero también en el fútbol hay una cosa que no es como el fútbol americano donde vos tenés cada jugada ya marcada de lo que vas a hacer. Faltando 10, hacen el primer gol Francia, eso los anima a cambiar un poco lo que venían haciendo. Me extrañó Francia, te voy a decir por qué, porque ellos salieron como que era un equipo que por primera vez estaba en una final. No sé si eran nerviosismo, no sé si eran dudas, no sé si a veces uno como futbolista a veces salía un día y las cosas no te salen, la pelota te rebota, se va para afuera, tomas decisiones incorrectas. Y el cambio que hace de Schatz para mí es un cambio bastante, quizás para las personas que quieren a ciertos jugadores en los equipos, él hace un cambio, pero muy positivo, te voy a decir, porque Dembélé estaba jugando como lateral, no como winger, porque Argentina le había metido a Di María arriba y al otro defensa, entonces le costaba a Dembélé realizar sus funciones ofensivas. ¿Cundé de ese lado? ¿Con Di María estaba? Es que Cundé no es lateral. Sufría. ¿Me entiendes? Cundé es un central, entonces no te iba a atacar por ahí. Y después a Giroud creo que, no sé si le dicen que estaba golpeado, entonces ¿qué pasaba? Que arriba ellos no estaban poniendo presión, Mbappé tampoco, pero a Mbappé no lo vas a sacar, porque es un tipo como te demostró que te cambia un partido en cinco minutos. Entonces eso afectó bastante a Francia hasta el minuto 79 donde ellos hacen el primer gol que se equivoca Argentina. De ahí cambia el partido. De ahí ya te vas a extra tiempo y a Argentina le había pasado lo mismo contra Holanda. ¿Entendés? Pero al final es justo lo que Argentina hizo durante todo el campeonato del mundo, excepto contra Arabia, de llegar ellos a la final. Pero el tema de los penaltis, tantos penaltis a lo largo de la ruta, ¿le quita mérito a esta Argentina? No, no. Es que los penaltis son parte del juego. Sean válidos o no, vos creas eso. Por ejemplo, en el penalti de Dembélé, era contra Di María, sí o no. Pero Argentina llegó hasta el último tercio. Llegó y pisó el área de Francia y se crea el penalti. Si no llegas, no hay chance de tener una posibilidad de un penalti. Entonces no puedes quitarle ese mérito. Ahora, para eso está el VAR, supuestamente. Pero no revisaron la jugada. Es curioso. No la revisaron. Y eso, mira, ese es el signo de interrogación más grande. A nosotros nos sucedió en Copa de Oro, que tenés que revisar el VAR, por eso está ahí. Y no lo revisan. Y eso está mal. Eso está mal. Ahora, no es culpa de Argentina si se lo dieron o no. Ellos crearon esa jugada para que eso pasara. Así es que creo que justo no puedes, como te digo, por 80 minutos, 75 minutos, Francia no era nada. No estaba jugando a nada. No estaba creando. No había tirado un tiro al marco. Y eso te dice el balance defensivo muy bueno que tuvo Argentina. Profe, y digamos, ya tomando esta final y llevándola a comparación con otras finales que hemos visto, ¿la considera una de las mejores o la mejor de la historia? Digo, por todos los elementos que tuvo, la emoción, llegar hasta los penaltis. ¿La ve así? No. ¿Con cuál se queda? Lo que pasa es que hay varias. Mira, yo empecé a ver los mundiales desde el 70. La mejor selección que yo he visto jugar en un mundial ha sido la del 70 de Brasil. Para mi gusto. Han habido otras. Vi la final del 78, la del 82, la del 86. Y puedes ir bien viviendo. Lo que pasa es que en el tiempo que hoy vivimos con esto del bar, con todas estas cosas que están pasando, que antes no había eso. Por eso que los mundiales no los puedes comparar, porque el 70, el de hoy, día y noche. ¿Ok? No lo puedes comparar. Lo que yo sí veo y lo que vi durante todo el mundial fue observar los diferentes puntos de vista tácticos de cada selección. Y después analizar el juego de ellos. Para mí la selección que me gustó cómo jugó en el mundial fue Croacia. Creo que tiene una selección con buenos jugadores. De un estilo de juego que se asimila al sudamericano más, al latino. Los demás, por ejemplo, Marruecos fue la sensación del mundial. Pero lo analizas bien. Potencia, fuerza, velocidad. ¿Entendés? Pero le faltó la creatividad. El otro que me gustó, que creo que lo vienen trabajando desde hace años. Y se parecen a nosotros en el biotipo de jugador. Son los japoneses. Es un fútbol dinámico, rápido, técnico. Tratan bien la pelota. No juegan al pelotazo. Pero, profe. Tienen un... ¿Entendés? Le entiendo. Pero en el caso de Japón, le voy a dar mi opinión. Creo que tienen dos cosas de las que nosotros carecemos. Primero, una disciplina táctica impresionante. O sea, son un bloque ordenadísimo. Y nosotros a veces nos perdemos en la cancha. Digo históricamente, no solo la selección que usted dirige. Y además, son mucho más veloces que nosotros, los japoneses, profe. Ellos son más veloces porque piensan más rápido. ¿Ok? Y nosotros, cuando te digo que nos comparamos, estoy hablando del biotipo de jugador. Los japoneses no son muy altos. Estatura, ok. Ni tampoco tan corpulentos. Ya. No. Ok, ok. Pero son un equipo tácticamente bien disciplinado. Ok. Porque la cultura de ellos, la cultura de ellos, aparte de lo futbolístico, del deporte de ellos, los japoneses son gente trabajadora, luchadora, con mucha disciplina. ¿Ok? Y eso lo han agregado al fútbol. El jugador japonés... Cuando yo he hablado, por ejemplo, con técnicos que han estado en Japón, lo primero que te dicen que el jugador japonés es un jugador dedicado, completamente, muy disciplinado en todo, muy educado, y eso lo transmiten al campo. Y por eso es que ellos, como te diría, por muchos años, vos sabés que la escuela brasileña influye bastante en Japón. Sí. Ok. Por eso es que ellos tienen ese estilo de juego y le han agregado a su cultura. Pero yo te comparaba a nosotros con el biotipo de jugador. Nosotros no tenemos todavía lo que Japón tiene. Sí, porque, profe, tomando una metáfora suya del día y noche, nuestro jugador, no digo que sean todos, pero muchos de ellos, no precisamente gozan de disciplina, de orden, de profesionalismo. No, 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 es la realidad. Digamos que la verdad es como son, que es la verdad. Yo estoy de acuerdo contigo ahí, pero fíjate que, qué bueno que me preguntas eso, porque te voy a decir una cosa. Yo estaba recordando, ¿no? Mira, después del 82, que fue el último mundial, salieron varios jugadores de nosotros al extranjero, pero fueron pocos. Y te voy a decir por qué pocos. Te voy a poner el ejemplo de 4 o 5. Cienfuegos, Viajarse, Ronald Cerritos, Seren y El Zargo, 5. Ahora, esos 5, nadie, nadie, aparte de esos 5, ha hecho más que estos 5. Nadie. Algunos salieron a Europa, a segunda división, volvieron a los 6 meses, volvieron al año. Estos 5. Bonilla, profe, perdón. Bonilla se ha mantenido afuera. Bonilla salió, pero se ha mantenido afuera por mucho tiempo, ¿verdad? Pero lo que yo te digo de estos 5, fueron jugadores que durante toda su etapa, o la mayoría de su etapa futbolística, duraron años en la MLS, que es una liga bastante competitiva, donde te exigen muchas cosas, aparte del fútbol, tu disciplina, la forma que te comportas. Estos jugadores han dejado un legado importante en esa liga. Entonces, sí se puede, sí hay jugadores que pueden salir y hacer eso. Pero, ¿qué pasa? La mayoría, con talento, no aprovecharon eso y no tienen la disciplina mental para poder proclamarse completamente jugadores profesionales adentro y fuera del campo. Y eso es lo que más le ha costado al salvador. Por eso es que vinieron amaños, por eso es que vinieron tantas cosas. ¿Por qué? Porque al final el jugador decide hacia dónde va y cómo se comporta. ¿Entendés? Pero estos cinco, creo yo que han sido los más relevantes en ese sentido. Entonces, ¿que todos son iguales? No, no. ¿Que la mayoría no ha pensado en hacer las cosas bien? Sí, y que nos ha costado. Eso nos ha costado mucho a nosotros, aparte de los otros problemas que hemos tenido. Pero esperemos que esta generación que viene para arriba, que está, digo yo, mixtada con jugadores de Estados Unidos, cambie eso porque se necesita. De acuerdo. Profe, regresando al Mundial, tengo un par de preguntas más que hacerle. Quería preguntarle específicamente el caso de Lionel Andrés Messi, porque muchos decían, no, es que Messi es de los mejores del mundo y de la historia quizás, pero le falta ser campeón mundial. Le falta el título y levantar la Copa Mundial. Bueno, ya la levantó en Qatar. ¿Se le puede colocar ahora como el mejor jugador de la historia o no a juicio de Hugo Pérez? Es que también son, yo creo que son decisiones y deseos de cada persona o instituciones como se le vea. Messi, para mí, en los últimos 15, 18 años, ha sido el mejor. No hay otro comparable a él. Antes de él estuvo Maradona, estuvo Ronaldinho, estuvo Ronaldo, el brasileño. Entonces... Y ahí Cristiano Ronaldo haciéndole la fuerza también, perdón, ¿no? Igual, en los 15 años que estuvieron ellos dos, fueron los que más compitieron a nivel internacional en todo. Son los que más galardones tienen. Ahora, si decís, bueno, ¿quién es el mejor? Debes de pensar en qué vas a basar quién es el mejor. Porque la historia te dice que Pelega no traes campeonatos del mundo. que marcó más de mil goles. Pero eso es lo que dice. Pero lo que te digo es que, de acuerdo a la historia, en galardones, en el tiempo de él, eso era lo máximo. Entonces, lo más importante creo que es que tenés que quedarte en el tiempo que estos jugadores han sobresalido. Ya lo demás, ahora, que lo puedes comparar con Pele, sí. Que lo puedes comparar con Maradona, sí. Que lo puedes comparar con Cruyff, sí. ¿Entendés? Entonces, son jugadores que al final la historia va a decir ganaron un mundial, dos mundiales, tres mundiales. Pero la belleza del fútbol de ellos es lo que más te queda de recuerdo. ¿Entendés? Yo, mira, yo te digo una cosa. Tuve yo la dicha, gracias a Dios, de jugar contra los mejores del mundo en mi época. Ya sea selecciones o jugadores, contra los mejores del mundo. Y cuando yo me pongo a pensar de nuestra historia, yo te voy a decir una cosa. Yo te puedo poner a Jorge entre los mejores de la historia del fútbol. ¿Por qué? Porque yo como jugador, y vos te das cuenta como jugador, cuando ves a otro jugador y ves las características de lo que tienen, el talento que tienen, entonces puedes decir, wow, este tipo es impresionante. Y yo a Jorge lo pongo en ese, en esa lista de jugadores extraordinarios. no tengo la duda que él merece estar ahí. Él lo es, yo lo voy a hacer porque jugué con él de dos años, lo voy a hacer cosas que vos te quedas con la boca abierta, que no se las he visto a Messi, que no se las he visto a Ronaldinho. Entonces, pero estoy hablando del sabor de uno, de lo que ven en el talento de un jugador. Y ese merece estar entre los mejores de la historia. Aunque no tenga todos los galardones, ¿verdad? No importa. Por lo que usted mencionó, por el sabor que deja su fútbol, ¿no? La esencia del fútbol de él es extraordinaria. Nadie la va a poder igualar. Y última, última pregunta del Mundial, después vamos a hablar de selecciones. Dale. Le pido una valoración de las representaciones de CONCACAF. Algunas cortas palabras para cada una de ellas. Si gusta, podemos arrancar con Estados Unidos, que yo sé que le pone una estrellita a esta selección en particular. ¿Qué le pareció la presentación que hizo el equipo de Berhalter? Yo creo que bien, porque pasaron la primera ronda. Le falta mucho trabajo, le falta... Sigo pensando que Estados Unidos, si tuvieran un Modric, si tuvieran un Messi, estarían cerca de ganar un Mundial. Pero no lo tienen. Tienen jugadores muy buenos, ¿verdad? Pero le falta ese sabor diferente que te cambie un partido en una jugada o dos jugadas. Pulisic no es capaz de hacer eso todavía, Cristian Pulisic. Todavía no. No. Pulisic está creciendo, pero no tiene... Ese no es el estilo de jugador que él es. ¿Entendés? Eso es lo que le faltó a Estados Unidos, pero creo que van en crecimiento porque es una selección joven. Veremos si sigue Berhalter y si sigue en el mismo camino que han comenzado. Y dentro de todos los parámetros comparativos, son la única selección de CONCACAF que al menos logró avanzar de ronda, ¿no? Sí, pero si vos me preguntas quién para mí quién me gustó más cómo jugaron, tendría que decirte que Canadá y Canadá no pasó. Canadá perdió los tres partidos, profe, los tres partidos perdió. Los tres partidos perdió, pero Canadá salió a jugar como que hubiera tenido cinco copas del mundo compitiendo. Jugaron para mí, pero sin complejos. Perdieron, sí, tenés toda la razón. Pero creo que fue la selección de CONCACAF que mejor fútbol mostró. No ganaron, tenés toda la razón y la gente se empeña en que quién gana a CONCACAF. Y yo siempre digo, tenés que saber cómo ganás y cómo perdés. Y a mí me gustó Canadá desde las selecciones de CONCACAF fue la mejor que exhibió fútbol a pesar de que no pasó. Y en el caso de Costa Rica, profesor, porque fue, no sé, una selección muy particular por lo que vivió, ¿no? Primero la goleada frente a España, después los otros dos partidos que hizo y frente a quienes los hizo. Es decir, ha dejado esta sensación de ser competitiva más allá de que era el cierre de una generación de muchos de estos jugadores, ¿no? Costa Rica va a hacer una transición nueva. Muchos de sus jugadores que estuvieron en mundiales ya se van despidiendo, ¿no? y siempre te puede pasar en un mundial como nos pasó en el 82 a nosotros que nos metieron 10. Costa Rica sale no sé si confiado, no lo sé, pero estás hablando de te enfrentas a España que es una de las mejores del mundo y te agarran en un mal día, te meten 7, pero esa no es la Costa Rica verdadera. La verdadera es aquella que ganó el partido contra Japón me parece que es y pierde contra Alemania. En un partidazo. Sí, pero es esa es la la Costa Rica que vos esperabas, la que compitió contra nosotros, ¿entendés? Porque tiene muy buenos jugadores para el nivel de nosotros en CONCACAF tiene muy buenos jugadores. Y en el caso de México, profe, que bueno, le tocaba un grupo bravo, ¿verdad? Incluido por el que ahora es el campeón del mundo, pero ¿qué valoración hace del trabajo del Tata Martino? Además de que el entrenador pues ya no va más con el tri. Pobre Tata Martino. Yo creo que es injusto culparlo a él todo. Donde yo vi a México, por ejemplo, por 60 minutos estuvo a Argentina. lo tuvo defensivamente. Fíjate bien. Lo tuvo controlado, digamos. Lo controló, pero no para ganar el partido. Lo controló para no ser goleado o perder. Cosas diferentes, dos cosas diferentes. Correcto. creo que tenían más y ahí más potencial de jugar mejor con los jugadores que llevaban. Pero entonces estamos hablando del discurso este de que el Tata Martino casi que jugó a perder frente a Argentina o a no salir a ganar. ¿Es eso? Yo creo que por el planteamiento que hizo contra México, él quería el empate. Él no quería perder. Pero si querés ganar tenés que arriesgar más. Y México tenía los jugadores para arriesgar más. ¿Entendés? Si vos no tenés armas para arriesgar, no vas a arriesgar más de lo que tenés. Pero si vos tenés las armas para poder hacerlo, entonces tendrías que hacerlo porque tenías que ganar ese partido. Pero también viene lo que siempre a veces discutimos. Una cosa es respetar una selección por la jerarquía, por la historia. Y otra cosa es salir con el temor de que si te abrís o si atacaste pueden meter muchos goles. Entonces, psicológicamente a veces le transmitís al jugador temor. Porque si vos viste México sale con dos nueves que no son nueves. Correcto. Son wingers. No salió con un centro delantero de referencia adelante en ningún momento. Y tampoco con wingers. Salió con una línea de cinco, ¿verdad? Entonces, te lo digo como futbolista porque a uno lo ha pasado a veces que los entrenadores te dicen mira, vamos contra Brasil, vamos a esperarlos. Ya te están mandando un mensaje que no estás a la altura de ellos. Entonces, creo que México en ese aspecto tal vez ahí si se equivocan. Pero al final, México, el problema de México a veces pienso yo también es que ellos piensan en el quinto partido, ¿no? Que esa es su meta, llegar al quinto partido. Están obsesionados con el quinto partido. Sí, pero también para llegar al quinto partido tenés que ganar el primero, el segundo, el tercer y el cuarto. Y si no tenés capacidad para eso, pues no vas a llegar al quinto partido. y también creo que México vos y yo sabemos que ellos junto con Canadá ahorita y Estados Unidos son la potencia de Centroamérica, Norteamérica. Pero también tenés que tener un poco de humildad en no despreciar a los demás de tu región y decir, bueno, que esto no sirve, que nosotros tenemos que ir a competir a Sudamérica para hacernos mejor. Entiendo todo eso, pero ¿sabes qué? y te voy a decir una cosa, cualquier partido amistoso que vas a ir a jugar a Europa, a Sudamérica, no cuenta nada. De nada te sirve si ganás o perdés, lo único que te sirve en esos partidos es para analizar lo que vos tenés. Pero cuando se llegue al Mundial, ahí cambia todo. Ahí cambia todo. Es una competición oficial. Y creo que en México sigo pensando yo que tienen herramientas de sobra, fíjate bien, para hacer más. Sí, sí, es que tienen todo, pero también creo que lo dijo Osorio, le falta una mentalidad diferente cuando llegan a esos partidos, pero que tienen el potencial para avanzar, lo tienen. Profe, y la última del Mundial, ¿a quién califica como la decepción de esta Copa del Mundo? Porque hubo muchos combinados nacionales de los que quizás esperaba más y al final realmente no lo dieron. ¿Con quién se queda como decepción de este Mundial? Hay varios, pero creo que tendría que ser Alemania. Coincido. Alemania es una potencia en todo aspecto, deportivamente, organización y al final se quedan otra vez segundo Mundial consecutivo que no pasa en la primera ronda. Increíble, ¿cómo se explica que un tetracampeón del mundo y con todos los recursos, jugadores en las mejores ligas, una de las ligas más potentes de Europa y no son capaces de pasar de ronda? Es increíble. Es increíble, pero es posible porque la mayoría de ellos juegan en ligas importantes, en clubes importantes de todo el mundo, ¿no? Pero también cuando llegas a un Mundial también una vez más. Depende del estado psicológico que llegues. Si llegas y decís, bueno, soy Alemania, tienen que respetarme a mí, ya perdiste. Y eso creo que les pasó a ellos. Ok, perfecto. Profe, cambiamos de chip y nos metemos al azul y blanco a hablar de la selecta. Bueno, sabemos que en 2023 ya hay algunas fechas agendadas, ¿verdad? Tenemos en marzo el partido de Liga de Naciones contra Estados Unidos y también en julio la Copa Oro que pues todavía no se conoce rivales. ¿Cómo va a iniciar o cómo ha planificado el primer trimestre del año, profesor, en cuanto a selección mayor? Bueno, mira, ahorita la federación, la normalizadora, ¿no? Ellos ya tienen lo que yo he enviado, ya saben lo que nosotros queremos. Pero cuéntenos, cuéntenos, cuéntenos. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros habíamos pedido un partido en enero, un partido de fogueo, ¿no? Pero no se hizo por varias razones. Una, no sé si todavía la normalizadora y la primera han llegado a un acuerdo, ¿verdad? Dos, creo que la Liga del Salvador comienza la tercera semana de enero, si no me equivoco. Sí, está para el 21 de enero, sí. Ok, entonces, para hacer un partido amistoso tenés que tener a los jugadores entrenando y no, hasta ahorita no, no he oído todavía que haya un convenio total que a nosotros mandamos en enero mandamos el programa de tener unos microciclos, ¿verdad? Se lo mandé a la Federación lunes, martes y miércoles trabajar con los jugadores, una lista de jugadores que pienso yo que van a estar para marzo, los nacionales que estoy hablando, ¿verdad? Sí, entonces ya tenemos eso escrito, ¿verdad? Los tiempos, los días de acuerdo al calendario de la primera división, ¿ok? Entonces, esos microciclos van a ser importantes para llegar mejor preparados en marzo, de lo contrario va a estar bien difícil porque al final ese partido que nosotros jugamos, si vos te acordás, si nosotros nosotros tenemos la posibilidad de que si ganamos nos metemos a la semifinal de esa Nations Cup, ¿ok? Eso es lo que vamos peleando, Estados Unidos creo que está un punto menos que nosotros pero le faltan dos partidos, entonces ellos van a jugar contra Granada y le van a ganar probablemente, entonces harían ocho puntos y nosotros llegaríamos con siete y ellos ocho al último partido, entonces es importantísimo y aparte en marzo he pedido un partido antes de llegar a Estados Unidos, el 27 jugamos contra Estados Unidos, he pedido un partido para el 23 o 24 amistoso en Estados Unidos y hacer ese campamento que es fecha FIFA que empieza el 19 de marzo en Estados Unidos, ¿ok? De ahí volvemos a abril y mayo que serían una vez más especialmente abril microciclos, mayo lo hemos dejado abierto porque empiezan ya los cuartos de final, la semifinal y las finales para los equipos, entonces para mayo no hemos convocado microciclos excepto los que van quedando afuera, queremos trabajar con ellos. Correcto. Y ya cuando se termina el calendario en mayo he pedido a la normalizadora que nos consigan dos partidos en Asia. ¿Por qué Asia? ¿Por qué? Porque creo que el año pasado fuimos, si te acordás, fuimos a Europa. Sí, claro, a Croacia. Sí, a Croacia. Hoy queremos ir a Asia y enfrentarnos equipos de Asia a ver si para, más que todo para que nuestros jugadores vean unos estilos diferentes, de tipos de selecciones diferentes, contra contrincantes diferentes y después de ahí volar directamente a Estados Unidos, jugar otro partido o dos partidos amistosos antes de entrar el 26 al Copa de Oro. Perfecto. Ese es el calendario hasta junio, entonces esperemos que la normalizadora pueda darnos ese avance porque te voy a decir una cosa, hay dos cosas que creo que van a ser importantes. Una es, nosotros necesitamos jugar partidos internacionales afuera de Estados Unidos y afuera de El Salvador. Entonces, ¿pero qué pasa? Para vos hacer eso tenés que tener un presupuesto diferente. ¿Por qué? Porque el promotor que te lleva a Estados Unidos te paga todo. Porque sabe que van a meter 15 mil, 20 mil personas. Bueno, pero si vos analizas las otras selecciones en sus calendarios tienen, por ejemplo, Panamá se fue a Europa antes del Mundial. La mayoría de esos gastos los paga la Federación. ¿Por qué? Porque vos vas a jugar allá. Y entonces, allá lo que hacen las selecciones en Europa, hacen que te dicen que quieren jugar contigo, te dicen, bueno, está bien, jugamos contigo, pero tú pagas hotel, tú pagas comida, tú pagas avión. Lo único que te damos es la estadía de entrenamientos y todo, te podemos ayudar en eso. Entonces, es un presupuesto importantísimo. ¿Por qué? Porque vas a jugar a Europa donde en ese momento, por ejemplo, los jugadores están compitiendo de selecciones. Entonces, necesitas ese presupuesto para una selección mayor que está tratando de clasificar a un Mundial. No es suficiente solo ir a jugar a Estados Unidos. No. Tienes que ir donde te va a costar. Tienes que ir a Marruecos, tienes que ir a Túnez, tienes que ir a, 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 a Grecia, donde sea. Pero donde, donde no tengas tu gente. ¿Ok? Donde no estés apoyando nadie en contra, que vayan en contra de ti. Y, 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 y tenemos ese presupuesto en la, en la Federación Saludreña de Fútbol, me parecería que no. Que no, pero lo tienen que encontrar. Es que tienen que, es que mira, no, es que no le vamos a dar vuelta a esto. porque nosotros pedimos ir al Mundial. Ok, perfecto. Pero, todas estas cosas son herramientas que te ayudan para prepararte mejor. Nada, del 100% es seguro que todo esto te, te va a clasificar el Mundial. pero, mientras tenemos más herramientas y más, eh, más oportunidades de poder hacerlo, te da las posibilidades de competir mejor. Ok. Entonces, el trabajo de la normalizadora de la Federación es encontrar quiénes nos pueden ayudar, patrocinadores, lo que sea. Pero tenemos, por eso es que yo pedí, ir a Asia. Ok. Yo te puedo pedir a, vamos a Estados Unidos y nos quedamos dos, tres semanas, como lo hicimos cuando fuimos, ¿te acordás? El año pasado, o este año en marzo, que competimos contra ellos en el Mundial. Nos fuimos diez días antes. Y se hizo un gran partido, más allá del resultado que no, que no se dio. Entonces, hoy, creo que podemos nosotros tratar de hacer las cosas mejores si nos preparamos con un mes antes de llegar a Copa de Oro. Profe, tengo una duda en particular. Usted mencionaba lo importante que es contar con los jugadores, tanto para los microciclos como para los llamados ya a convocatorias oficiales. Hablamos de los jugadores de la liga local. Y, este, lo que se ha conocido recientemente de parte del presidente del INDES, Yamil Bukele, es que lo que él dijo es que usted se acercó al INDES para pedir que facilitara esto, que hubiera apoyo para que los jugadores fueran cedidos como usted lo necesita. Si nos puede dar más detalles sobre eso, profe. no, lo que hemos estado tratando con INDES, mira, yo en lo personal, puede ser que esté equivocado, pero yo pienso que INDES creo que es importante para la ayuda de nuestro fútbol en El Salvador. y no te estoy hablando a nivel de selección o más, estoy hablando de la liga de nosotros en El Salvador, la liga mayor, ellos ya tienen su liga nacional y después conversamos un poco también acerca de el desarrollo de jugadores que creo que INDES tiene la capacidad para poder hacerlo. entonces hemos tenido una muy buena comunicación en ese aspecto deportivo, ¿verdad? Yo estoy, yo como salvador en el centro estoy a las órdenes para ayudar en lo que pueda. Sí le sugería a él que que diera más apoyo al fútbol nacional porque creo que nuestros equipos la mayoría de ellos pues en lo económico están sufriendo pues lo sabes, todos lo sabemos. Y pago de jugadas, salarios, problemas. Todo, todo, todo. Está a la vista. Y el gobierno creo que en ese sentido con el INDES en lo deportivo creo que pueden ayudar bastante para que todo esto crezca, canchas, infraestructura, entonces son cosas que creo que te ayuda, ayuda a nuestros futbolistas, ayuda a nuestro país en lo deportivo para los atletas, entonces sí, hemos estado platicando acerca de eso y yo siempre he dicho que creo que si ellos pueden ser algo positivo y aportar al fútbol de nuestro país que sea bienvenido, es que al final todo tiene que ser transparente, ¿entendés? Para mí. Importante, sí, sí, sí. Es transparente lo que ellos quieran ayudar, lo que la federación quiera recibir de ellos con la ayuda, si se podría llegar a un acuerdo, porque yo pienso y mucha gente dice, bueno, es que FIFA no deja que los gobiernos se metan, pero FIFA trabaja con los gobiernos, trabajó con Qatar por cuatro años en este mundial, ¿entendés? Entonces, obviamente FIFA tiene sus reglas, tiene sus códigos, tiene su forma de manejarse y eso está bien, es una institución como nadie en el mundo, en lo deportivo, pero no quiere decir que no, que cada federación en cada país no pueda trabajar con el gobierno en lo deportivo, ¿por qué no? Es algo que es necesario. Es algo necesario, profe, y vaya, para entender, porque los apoyos pueden ser de muchas maneras, ¿no? De hecho, presentó el INDES una propuesta bien amplia, que es de 30 millones de dólares a cinco años, un proyecto grande, ¿verdad? Que incluye una sub-16, incluye un montón de cosas, que es grande el proyecto, pero yo le pregunto en específico por este apartado del apoyo económico para la sesión de jugadores, porque en el pasado quien se ha encargado de eso es la federación, es decir, en este caso la normalizadora es la que tendría que llegar como a un acuerdo económico, ¿verdad? Y decir, ¿sabes qué? A todos los equipos, a los 12 de primera, esta va a ser la compensación, y entiendo que eso es lo que todavía no se ha aterrizado a finales de diciembre y lo que hablábamos hace un rato dentro de esta entrevista. Entonces, ahí es donde entiendo yo entraría a INDES a facilitar esto desde el punto de vista económico, ¿es así? Sí, porque es normal que los clubes, por ejemplo, aparte de lo económico, por ejemplo, ellos son los que básicamente por el contrato que tienen sus jugadores son los dueños de los jugadores. Entonces, ellos tienen el poder para prestar o no prestar jugadores. Eso es la verdad. pero si vos llegas a un acuerdo con INDES, la operación y los clubes, ¿verdad? En el aspecto de cooperar, esa es la palabra más importante, la cooperación con el simple hecho de pensar en lo que puede beneficiar a nuestro fútbol en un futuro, ¿ok? Y no estoy hablando solo del 2026, estoy hablando de lo demás que viene. ¿Por qué? Porque al trabajar de esta manera tenés más apoyo de todo un gobierno de patrocinadores de canchas de infraestructura que al final beneficia a todo el deporte del fútbol en este aspecto. Entonces, espero yo que para el viernes de nuestro fútbol ellos puedan trabajar. Ahora, hay algo que me hace mucho ruido, profe, y se lo voy a dar, es mi opinión, pero quiero conocer la suya. A ver, el hecho de que haya impagos de salarios, que haya problemas de infraestructura, viene de una deficiencia en la administración deportiva en el fútbol de este país. Es decir, no tenemos la mejor dirigencia administradora del fútbol, esto es así. Entonces, y esto no es invento mío, las pruebas están ahí. Entonces, si el gobierno ocupa fondos públicos para entregárselo a estas personas que ya sabemos que no lo administran bien, ¿no es esto un riesgo? O sea, no hay una preocupación latente ahí, porque en el pasado el gobierno daba 1.7 millones de dólares al año en teoría para alfas y desarrollo y cuando pasaron los años nunca vimos que esto realmente trajera algo positivo, tangible, que uno dijera, bueno, valió la pena la inversión. ¿Por qué ahora sí? Porque creo que yo creo que la gente que trabaja en INDES, Yamil, que es el que está encargado, que es el presidente, creo que es un tipo bien preparado, creo que es un tipo estudiado, creo que es un tipo aparte de lo deportivo, creo que conoce muy bien cómo gestionar, cómo organizar las cosas. Entonces, si yo te doy a vos, por ejemplo, y te digo, mira, voy a dar para tu programa 500 mil dólares al año, pero, aquí viene el pero, pero es así como tenés que distribuirlo y es así como vos tenés que prepararte para que esto salga bien. Un control. De lo contrario, es que tiene que haber, en Estados Unidos la palabra que se usa para eso se llama accountability. Un rendir cuentas, un rendir cuentas, sería. Entonces, yo te doy un millón y medio vos y no te lo voy a dar a la ciega, hacer lo que vos querás, no, te lo voy a dar específicamente, te voy a dar 500 mil dólares para que arregles tu centro deportivo donde entrenás, te voy a dar 500 mil dólares para que tus jugadores estén a tiempo cada vez que se les paga y eso me lo vas a entregar vos cada mes. Entonces, claro que se puede, entonces, cuando vos le decís eso a las personas que están encargadas, van a pasar dos cosas, una te va a decir, no, no queremos que ustedes se metan, ¿verdad? Porque nosotros queremos hacer lo que queremos o te dicen, sí, ¿por qué no? Si me están ayudando, yo tengo que cooperar en ver que esas finanzas vayan exactamente a lo que se debe de hacer y así a final de año vos vas otra vez donde quien te dio ese dinero le decís, mira, aquí están las cuentas, todo lo que ustedes me pidieron que lo invirtiera, lo invertí en esto y entonces viene y te dice, ok, renovamos otro año, renovamos otro año, es simple. Yo lo haría cada tres meses esa rendición de cuentas, no cada año, no al año. ¿Sabes cómo lo puedes hacer? Lo puedes hacer porque el campeonato se divide en dos etapas, ¿sí o no? Clausura y apertura, en el año calendario. Exacto, porque tenés que planear para la apertura, lo haces, después ya estás planeando para el final del campeonato, entonces se puede hacer, es que yo digo a veces en el sabor, dicen, no, que esto no se puede hacer, la gente, mucha gente que supuestamente en Condías, ¿verdad? Habla de fútbol en su programa, no, que esto no sirve, no, que esto no sirve, no, que esto no puede hacer, no, que ya sabemos que no sirve, todo es negativo. Entonces, lo que Indes está haciendo, pienso yo, es dándote no solo una idea, sino que proveyéndote algo que puede funcionar siempre y cuando la otra parte lo haga bien y sea honesta en todo eso. ¿Y la comisión regularizadora que preside Humberto Sáenz está en la misma línea de pensamiento de esta cooperación tripartita, llamémosle así? Yo creo que ellos no están en contra, pero acuérdate que también ellos, ellos están aquí más que todo para organizar la federación, ¿verdad? Para ponerla como supuestamente CONCACAF quiere que se maneje la federación FIFA, ¿eh? Pero yo no creo que estén cerrados a trabajar con INDES, ¿por qué? Porque primeramente sería un beneficio grande, ya te lo dije, para nuestra infraestructura en el país. Segundo, que yo siempre y creo que lo había dicho en varios programas durante el tiempo que he estado en El Salvador, las cuentas pendientes, cabales y honestas son la transparencia de cada organización, ¿ok? Y mira, te voy a dar un ejemplo, estuve en Nicaragua, ¿verdad? Cuando perdimos 1 a 0 y yo hablaba con uno de los técnicos y me decía el técnico de que ahorita en Nicaragua con todos estos viajes que ellos tuvieron y todo eso, la mayoría de dinero la puso el gobierno como INDES en lo deportivo, los patrocinó a ellos. Entonces, ellos están construyendo canchas en todo el país. ¿Quién las está construyendo? No es la federación nicaragüense, es la, el gobierno que está ayudando deportivamente porque quieren que en el ambiente social, porque acuérdate que el deporte, aparte de ser deporte, ayuda a los jóvenes a tener una opción para no estar en problemas. Entonces, es social, no es solo deportivo. Entonces, en un país tienes que pensar cómo puedo hacer que mi gente que vive en mi país se beneficie de cosas positivas, que yo me crié en El Salvador y en los 70 nosotros teníamos canchas por todos lados, en colonias. Ya se los comió la urbanización, se los comió casi por completo. Sí, sí, es así. Pero entonces, pero puedes construir complejos deportivos en todo el país, en cada departamento, tener dos, tres canchas, ¿me entiendes? Pero, profe, yo ahí tengo una duda y es la siguiente. No voy a mencionar un equipo en particular para no herir susceptibilidades, porque ahí le dicen a uno antipodo, ¿verdad? Pero, X equipo, viene el gobierno a través del índex y dice, ¿sabes qué? Aquí está medio millón de dólares o la cantidad necesaria para que construyas tu complejo deportivo o tu cancha donde entrenar. Ok, entonces, ese equipo no es público, es una instancia privada que luego a ese escenario deportivo le va a sacar un lucro privado y va a cobrar porque ya puede jugar de noche, porque ya tiene graderíos decentes, porque tiene para cobrar, no sé, parking, etcétera. Entonces, de una inversión que fue pública, que entregó el índex para apoyar el deporte, este club de cualquier color le va a sacar un lucro privado. Entonces, ¿cómo encontrarlo? ¿Dónde lo puede usar? ¿Dónde lo podría usar públicamente la gente? Por ejemplo, por ejemplo, porque al final es el gobierno apoyando un club, un club que es privado, es una instancia privada. Te lo voy a decir como se hace aquí en Estados Unidos. Ok, aquí en Estados Unidos lo hacen de dos formas. Primeramente, viene la ciudad y te dice a vos a un club, mira, te vamos a dar dos millones de dólares, ¿verdad? para que construyas un complejo deportivo. ¿Ok? En ese complejo deportivo vos tenés lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo estas horas. Son tuyas para tu club. Pero estas horas, en estos días, lo va a ocupar la ciudad. La comunidad. Para que los niños vengan a jugar y todo. Igual en El Salvador. El índex le dice a un equipo, ¿sabes qué? Te voy a dar un millón de dólares para que construya un complejo deportivo. Haces tres canchas. ¿Ok? Las primeras dos canchas son para tus academias y para el primer equipo. La tercera, me vas a permitir a mí que nosotros la usemos desde las cuatro de la tarde hasta las diez de la noche para todo aquel que vive alrededor tuyo y que practique el deporte del fútbol que venga. Ellos tienen la libertad. Y lo puedes hacer. ¿Por qué no? Es simple. Es que todo es de organizarse, ¿me entiendes? De acuerdo, profe. Tienes de tener el deseo de organizarse. Una duda más, hace poco se conoció que la comisión le pidió al directorio de la tercera división que acercara a sus quince mejores jugadores de esa liga para una victoría. ¿Verdad? Pedida por Hugo Pérez. Entonces, vino una serie de críticas en el sentido de ¿por qué no va el profesor Pérez a ver los partidos de tercera en lugar de pedirle a la liga que lleguen los quince chicos a la federación? ¿Cuál sería su respuesta a esta inquietud, profe? Bueno, primeramente nosotros en El Salvador no tenemos un staff grande. Por ejemplo, en una federación el mínimo de scouts que vos tenés en una federación son de entre veinticinco a treinta scouts por todo el país. Casa talento. Son captadores de talento. y donde tenés visorías. ¿Verdad? Donde vas a ver mandas a ciertos entrenadores a ver en El Salvador no tenemos ese lujo porque económicamente no se puede en este momento. Entonces, lo que vos puedes hacer en el país es esto. Por ejemplo, yo puedo ir a ver yo puedo ir a ver un partido de tercera después un partido de segunda pero no estoy viendo a los mejores jugadores todo el tiempo del país de segunda y tercera división. No los estoy viendo. ¿Ok? Por ejemplo, yo fui a ver este año que pasó varios partidos de la Liga Nacional de Indes. ¿Ok? Fui ahí a la Universidad de El Salvador. ¿Ok? Después los vi por televisión. ¿Ok? Entonces, obviamente vos vas a escoger siempre el mejor jugador o los mejores jugadores de cada equipo. ¿Ok? Entonces, cuando vos como técnico vas a ver jugadores o vas a ver partidos lo primero que ves y analizas es una si el jugador tiene talento. ¿Ok? Si el jugador encaja en tu idea si es el tipo de jugador biotipo que estás buscando para la selección. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sabes que se puede comportar si lo llamas un campamento? Bueno, primeramente como se dice en Estados Unidos haces un All-Star un equipo de estrellas. el Indes lo hizo antes de finalizar en el campeonato. Ok. Entonces, yo lo que dije y hablé con la Federación fue, mire, yo quisiera ver todos los mejores jugadores ¿verdad? Lo hice con Indes antes de venirme. Tuvimos una sesión de algunos de los mejores jugadores de la zona oriental con la occidental y los fui a ver y agarré el nombre de tres o cuatro jugadores que creo que pueden ser interesantes para nuestras selecciones. ¿Ok? Entonces, cuando yo dije segundo y tercero dije, no, tráiganlos a los mejores porque ¿quiénes conocen mejor sus jugadores que los técnicos? Los propios técnicos de la liga. Ok. Entonces, mandame los mejores jugadores vamos a tener y esto lo vamos a tener el, si no me equivoco el 19 de de enero perdón, el no, el el 8 el 12 o 13 de enero en la federación van a llegar los mejores de segunda y de tercera. Como un All-Star yo voy a estar ahí y vamos a analizar y evaluar los jugadores que pensemos nosotros que tal vez tienen la el potencial de poder estar en un micro ciclo que no se confunda de la selección ¿me entendés? Y además yo le dije a la federación y se lo he dicho a saber también a los técnicos de índice yo lo que quiero es que ellos lleguen a la federación los vamos a invitar y yo con el staff les vamos a enseñar qué es lo que nosotros estamos haciendo en la selección que todos los técnicos sepan qué es lo que se trabaja en selección porque a nosotros nos critican que no sabemos nada perfecto pero entonces yo quiero que todos esos técnicos vengan y vean lo que nosotros estamos haciendo con sus jugadores con la selección si necesitan ayuda de nosotros se las podemos poder son cosas que creo que nos va a ayudar a índice creo que al llegar tengo que hacer una presentación para todos sus técnicos del trabajo darles una presentación acerca del desarrollo para jóvenes y para los de segunda y tercera hemos invitado a todos los técnicos que vengan ese día tenemos las visorías se quedan a almorzar con nosotros y después se les enseña por una hora y media cómo se trabaja en la selección y con los técnicos de primera no se va a tener ese tipo de acercamiento sí pero con los técnicos de primera primero tenemos que pedir permiso con los presidentes a la liga a la liga y para que la la normalizadora pues pueda organizar todo esto ahora espero como te digo yo oía yo oía un comentario en el mundial ¿verdad? y decían bueno cada entrenador que se va de una selección y viene otro ¿verdad? es interesante decían ellos los mexicanos en un programa que tenían que nunca el que se va coopera con el que viene ¿ok? nunca dejan por ejemplo y si lo dejan nadie se interesa en ver ¿ok? yo llegué a la federación hace un año y medio ¿ok? yo te lo puedo decir ahorita hasta ahorita yo no he visto qué hacían el técnico si él dejó algo para nosotros estudiarlo y ver las cosas que hacían cómo podemos mejorar y todo eso entonces mi deseo especialmente con los técnicos para mí el técnico nacional de nosotros tenemos que darle la oportunidad que se capacite que mejore que salga que estudie ¿me entiendes? ya yo creo que ya es tiempo de cambiar esa mentalidad de que bueno que puedo entrenar como entrenamos en los 70 80 no hoy ya necesitas salir prepararte entonces aparte de eso con todos los técnicos ojalá que con los de primera yo me pueda sentar yo quisiera preguntarles a ellos ¿me entiendes? ciertas cosas porque ellos trabajan con esos jugadores de nosotros todos los días y lo que nosotros queremos es que esos jugadores que están en selección rindan en sus clubes igual como pueden rendir en selección porque eso va a beneficiarnos a todos perfecto profe gracias por el tiempo y para cerrar esta conversación viene un nuevo año es una hoja limpio para nuestro fútbol ¿verdad? ¿cuál es su máximo deseo para nuestro fútbol en este 2023 que viene? a la luz de todo lo que hemos hablado todos estos ingredientes que están ahí ¿cuál es el máximo deseo que tiene profesor? hay varios uno sería que la gente que corre el fútbol en nuestro país en todos los sectores tengan en común el beneficio de mejorar nuestro fútbol yo creo que es tiempo ya yo puedo ser dueño de FAS puedo ser dueño de alianza pero cuando voy a competir es el salvador no es águila no es FAS no es alianza y es la verdad ¿ok? entonces yo creo que ese es un deseo que tengo que se puede empezar a trabajar de esa manera todos ¿verdad? que nos vamos a equivocar nos vamos a equivocar pero de esas equivocaciones vas agarrando el conocimiento de cómo hacer las cosas mejores ¿ok? lo otro mi deseo también es que los jugadores nuestros ¿verdad? con este nuevo proceso que empieza este año que sean conscientes de la responsabilidad que tienen como salvadoreños y como atletas que representan nuestro país hay un dicho en Estados Unidos que dice dice fool me once fíjate bien me engañas una vez es tu culpa ¿ok? fool me twice es mi culpa ¿ok? me engañas la segunda vez es mi culpa entonces ¿por qué te digo esto? porque ya es tiempo que por más que pongamos excusas por más que lo que sea perdóname pero como adulto y como persona yo tengo que ser responsable ¿entendés? yo no necesito un policía que me diga qué hacer o no hacer yo no necesito que mi papá me llame en la noche y me diga mira hijo ¿qué estás haciendo? si tengo 21 23 25 27 años yo necesito que mi señora me hable por teléfono y me diga mira estás en el hotel y ya estás descansando ¿ah? después del partido no es algo que ya nuestros jueces tienen que cambiar esa mentalidad ¿entendés? y por eso es que este año para mí va a ser importante el grupo que vamos a formar porque eso ya se acabó se tiene que acabar ¿entendés? y a mí me dicen no que usted usted es el culpable ¿por qué no los anda vigilando? por los problemas que han pasado no cada persona es responsable cuando ya vos te digo mira vos trabajas para mi compañía estas son las reglas y si no las respetas esto va a pasar ya queden vos si las quieres quebrar y si las quebras ya es irresponsabilidad tuya y puede ser que y puede ser que te saque y nunca más te vuelvo a contratar pero ya yo te lo hice saber antes entonces son las consecuencias que se pagan yo espero que nuestros jugadores sean conscientes de eso y lo último te podría decir que lo he estado pensando desde hace mucho tiempo ¿verdad? yo siempre comenté que cuando la razón por la cual me interesé en venir a El Salvador era porque había visto un partido donde nos habían humillado contra el partido bastante sí la verdad y yo jugué ahí ¿ok? lo que me costó jugar ahí y el tiempo que estuve en la selección pero me doy cuenta que yo nací en El Salvador y que mi país para mí como salvadoreño o ciudadano es importante en todo aspecto entonces eso me ha quedado grabado siempre ¿verdad? yo respeto a todos respeto a Estados Unidos le estoy agradecido con todo lo que hicieron por mí ¿entendés? yo no estuviera donde estoy si no hubiera sido parte por ellos pero también me dolió eso ¿ok? entonces yo quiero ganarle a Estados Unidos no sé cómo ¿ok? porque debo a Estados Unidos vienen de un mundial son jugadores que están jugando en ligas extraordinarias pero creo en nuestro jugador porque yo soy de ahí entonces creo que nuestro jugador cuando está consciente de lo que quiere hacer y se pone firme a trabajar ¿ok? y sin hablar tantas estupideces y portarse bien podemos hacerlo entonces mi deseo es ir ir y darle esa alegría al país ¿entendés? de ganarle a Estados Unidos en Estados Unidos ¿va a ser dificilísimo? sí pero lo vamos a intentar y lo último la Copa de Oro yo creo que el año pasado perdón hace un año y medio que estuvimos en Copa de Oro 2021 hicimos cosas importantes ¿verdad? pero yo creo que la Copa de Oro para nosotros va a ser una base para lo que se viene de la competición para la Copa del Mundo porque acordate creo que los partidos de clasificación para la Copa del Mundo empiezan antes porque ya solo hay tres años y medio antes del Mundial porque vuelve otra vez a junio ¿no? sí así es entonces ya no tenés cuatro años de preparación básicamente tres y medio son tres años antes del Mundial entonces yo leía una anécdota hoy que decía que en Sudamérica van a comenzar las clasificaciones en marzo del 23 ya en grupos no sé nosotros en Coca-Caf cuándo pero para nosotros es importante estas dos competencias ¿entendés? porque creo que espero con todo respeto a todos los que nos han ganado y todos los que los que hemos competido yo espero que podamos dar ese salto para poder lograrlo perfecto profesor muchas gracias por siempre atender nuestro canal nuestro programa El Salvador Fan Club le mandamos un gran saludo y nos vemos pronto dale papá cuídate saludos y feliz navidad y año nuevo ahí estamos ahí estamos profe se nos olvidaba el saludo navideño no 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 siempre deseo lo mejor a vos el programa la gente que escucha a todo El Salvador ojalá la pasen bien creo que nuestro país está en una etapa de cambio para bien por lo que he visto desde el año y medio que estoy ahí ojalá que que sigan así que la gente pues disfrute tranquilamente ¿me entendés? claro porque eso es importante y que Dios lo bendiga a todos gracias y que hay y que Dios lo bendiga a todos